¿Qué pasa con el gobierno de la cooperativa? Nos llegamos desde la FEPANCO e hicimos entrega de los 29 planes de obra correspondientes a cada una de las cooperativas de La Pampa para que el gobierno pueda negociar con Nación y así destrabar los fondos. Creemos que es una de las cosas que había pedido el gobierno provincial para que después poder seguir avanzando con lo que nos había prometido en algún momento, que tiene que ver fundamentalmente con destrabar rápidamente la plata para las cooperativas más chicas, las que no han podido compensar la deuda de los del 2014 y lo que va del 2015 y poder hacer obras y hacer afrontar los últimos aumentos de sueldo y empezar a pensar en lo que va de este año que ya en este transcurso han pasado 3 meses y no hemos recibido ningún aporte de Nación y ya hemos tenido que afrontar aumentos de sueldo más los de los insumos correspondientes. ¿Es preocupante que transitando ya el cuarto mes del año todavía nos hayan girado fondos y que todavía haya una deuda del año pasado? Sí, más que preocupante para el movimiento cooperativo, creemos que para el gobierno provincial también, porque al gobierno provincial le han prometido también dinero que tienen que venir para obras para las provincias que todavía no se ha desembolsado. Como todo atraso es un problema, fundamentalmente las cooperativas más chicas, porque ya te digo, porque las cooperativas medianas y grandes lo hemos solucionado de común acuerdo con el gobierno provincial sin pagarles la energía, al no pagar alguna cuota del APE, no hemos tomado ese dinero para poder avanzar y cubrir con ese déficit que tenemos durante estos 4 meses. Seguimos en el mismo camino de lo pactado de palabra con el gobierno provincial, donde compensaremos parte de la deuda con respecto a lo que nos deba Nación. Aquello que Nación nos deba, será parte de eso, no le pagaremos al APE, pero creemos que este 8 Corpico tendrá que pagar la factura casi completamente y así lo hará.